Platique con una persona extraña y preguntaba ¿Qué siente? Yo le digo, yo pensé que mi vida había terminado ya. Cuando yo vuelvo a mirar, o estar no mirando sombras, sino caras, me dio muchísimo gusto, muchísima alegría, sentí que estaba ahí y que todavía había un médico vivo. Por el radio escuché que había una oportunidad para personas con cataratas y fui de que unas solicitudes previas pasaron 15 días para cuando yo solicité, yo doy mi papelería, puedo la revisión y la operación. Hasta que ya no lo tiene, lo vuelve a valorar cuando lo vuelve a recuperar. Cuando me quitaron el parche, yo sentí, me dio mucho gusto y alegría. No se le ha olvidado su maíz, no se siente superior. Trata al pueblo, está con el pueblo, está a la altura de la gente.